Esta obra representa una inversión de 12 millones 530 mil pesos, costa de esta relaminación que equivale a 11 mil 496 metros cuadrados, que equivale a 17 calles, y también atenderemos más de 3 mil 500 metros cuadrados de banqueta. Calculamos que el beneficio en esta zona es de aproximadamente 15 mil personas. Veamos la cantidad de negocios que tenemos en toda la avenida, y lo que le sigo insistiendo a los medios de comunicación y a la opinión pública, es que estamos escogiendo aquellas vialidades que resuelven también problemas de tráfico. Esta vialidad que conecta con Zabaleta, que conecta también acá con Boulevard Atlixco, es de alto flujo vehicular. Entonces estamos encontrando estas vialidades que por supuesto resuelven estos problemas que he mencionado. Finalmente.